Aquí van mil viejo Cuánto tienen ahí viejo A 20 mil viejo 20 mil Viejo a los cailleros Pérense, 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 vámonos Juga, juga, juga Mi compa Tomás Nos son varios parientes Así es pero no pasa nada Hay que seguir al millón Nos tomaron, nos bajaron Se salió la librámora Se salió la libré Muchos kilos del piqué Todo pasa inesperado Muchas ferias nos bajaron Por andar de malandrón Casi caigo en la carcel Por andar de malandro Casi pago muchos años Pero yo no me arranqué Un otro soy yo me eché Recuerdo yo ese día Era mucha mercancía Perdimos las ganancias El negocio salió mal Y esto es puro rancho mil ¿Es velada récord viejo? Casi nada Ese día era suerte Claro pasa por mi mente La tragedia que pasó Agradecido estoy Los amigos se alejaron Porque ya no hubo centavos La espalda me voltearon Pero ahora estamos mejor Pero así es esta vida Colocido no más llega Cuando ven el billetón Se acabó su pendejo Hay veces que tienes mucho Hay veces que nada tienes Mejor escucho y cayó Así me vamos mejor Y así nos vamos mejor pariente Y así nos vamos mejor pariente Y así suenan Dos de tres Y mi compa Tomás Pérez Viejones y viejonas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video